Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, se armó el Notemene con una resolución o un borrador de resolución que ha enviado la Junta Central Electoral a los partidos políticos. Esta resolución ha hecho que la oposición se levante y le advirtiera a la Junta que no es así. Sin embargo, desde el PRM están saludando, saludando esta decisión porque dicen desde el PRM que eso que está presentando la Junta de la Reserva es lo correcto. Eso dice la dirigencia del PRM. Miren lo que dice este dirigente. Estamos de acuerdo con esa decisión. Si ustedes recuerdan, el año 2019 el Tribunal Superior Electoral emitió una decisión que nos afectaba en ese momento a nosotros como partido, en el cual establecía que la reserva era por nivel de elección y eso provocó que tuviéramos que reformular totalmente la boleta. Por lo cual, la Junta Central Electoral lo que ha hecho es ratificar esa decisión del Tribunal Superior Electoral de que las reservas serán por nivel de elección. Es decir, por senadores, por diputados, por alcaldes, por regidores, un 20% de cada nivel de elección y no de la propuesta nacional que es como pretendían algunas otras instituciones o entidades. No, eso implica que los partidos tendrán que ir a procesos democráticos, tendrán que ir a primaria, tendrán que someterse a las encuestas o a otro proceso de elección y las reservas sean exclusivamente destinadas para las alianzas. Esa es la idea. ¿Y partidos ya han comenzado a trabajar en este marco? Sí, sí, vamos muy avanzado. Ustedes saben que el 2 de junio tenemos una fecha límite, dentro de un mes, para depositar las cantidades de reserva que vamos a hacer en cada una de las demarcaciones, por lo cual necesitamos tener esas alianzas trabajadas antes de eso. Bueno, ahí está lo que dice este dirigente del PRM, que no es el único que en el PRM está de acuerdo con esto, es todos los dirigentes del PRM que están. También los periodistas hablaron con la fiscal, no, con la alcaldesa del Distrito Nacional y Carolina, pues le habló a los periodistas sobre, le dio su parecer sobre este tema. ¿Qué dijo la señora Carolina sobre esta situación? ¿Qué dice ella? Bueno, dice algo diferente a lo que dijo el dirigente anterior. No, en el PRM están todos, todos a una, en que lo que hizo la Junta es lo correcto, en que la Junta actuó apegado a la ley. Eso es lo que dicen ellos en el PRM, que la Junta hizo lo correcto. Pero, cuando uno ve esto, tiene que preguntarse, ¿y por qué entonces? Si en el PRM dicen que la Junta hizo lo correcto, en la oposición no lo dice. Vamos a ver qué dice Carolina. Pero ya la resolución habla por sí sola. ¿Pero qué opinan ustedes de eso? Eso es lo que debe de ser, porque según, vamos a ver, déjenme decirles. Hace un tiempo, el propio presidente de la Junta, en una sentencia, había justamente dicho lo que reza en la resolución. Se hará por niveles y eso es lo que corresponde. ¿Cómo va ese proceso de las alianzas? Bueno, nosotros vamos trabajando en tiempos, déjenme quitarme esto para que me vean la carita. Vamos trabajando según los tiempos que la propia Junta ha ido determinando y estamos siendo rigurosos, cumpliendo con todo lo que establece la ley. Bueno, ahí está, ahí está lo que dice Carolina sobre lo que ellos están haciendo en el PRM, que es prepararse, prepararse para las elecciones. Entonces, esas son de las cosas que uno está viendo en el ambiente político y que uno se pregunta, pero ven acá, ¿qué ventaja hay de hacer esto así? Es decir, pero desde la oposición están diciendo que lo que quieren hacer en la Junta no está acorde con la ley y que lo que están ellos diciendo no es legal porque la ley dice otra cosa. Esto lo han dicho los partidos de oposición que se juntaron, se juntaron todos para fijar una posición en torno a esto que está planteando la Junta Central Electoral y que los partidos consideran que no está en lo que es de justicia. Eso por lo menos es lo que dicen los partidos políticos, que no está la Junta actuando, actuando acorde a lo que dice la ley. Esto lo dicen partidos de la oposición que se juntaron. Dicen ellos que son 26 partidos de la oposición que tienen el mismo criterio de que la Junta sea equivocada, de que la Junta está actuando de manera contraria a la ley. Vamos a ver qué dicen representantes del PLD y de otros partidos. Aquí tenemos a Mr. Dantes, Dantes es el representante de la Junta del PLD. ¿Qué dice él? Electoral, una instancia donde se le pedía que la interpretación del artículo 58 de la ley de partidos se hiciera conforme al texto de la ley. Esto quiere decir que el porcentaje del 20% de las reservas no dice que es por cada nivel de elección. Sin embargo, la Junta Central ha dictado un borrador de resolución que establece que el 20% de las reservas va a ser para cada nivel de elección, excluyendo el presidencial. Ahora bien, este criterio entendemos no está sustentado en ningún marco legal, más aún, el artículo 136 de la ley 20-23 dice claramente que las alianzas son en una, en varias o en todas las provincias, en seis de los siete niveles de las elecciones. Por vía de consecuencia, creemos que la Junta Central tiene el tiempo para entrar en diálogo con los partidos políticos a los fines de que se corrija esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, no hay ninguna decisión del Congreso Nacional que limite el 20% por cada nivel de las elecciones, ni por una demarcación en particular, sino que la ley 20-23 en el artículo 136 es clara. Entonces, hasta que no hay una sentencia que interprete el artículo 136, esa es la ley que debe aplicarse. Una pregunta, doctor. En el año 2019, previo a las elecciones de 2020, se produjo esta misma discusión. Fue al Tribunal Superior Electoral y emitió una sentencia en aquel entonces donde establecía que el 20% era por los distintos niveles. Exactamente. ¿Esta sentencia ahora no vale? No es vinculante, porque ya hay una nueva ley que, vuelvo y digo, en el 136 dice cómo deben ser las alianzas. Y no hay un tope ni hay un límite. Entonces, la duda que surge ahora es, ¿qué es lo que está vigente? ¿La ley 20-23 o una sentencia del 19? Yo creo que queda claro, ¿no? Que como esta propia ley dice también en su artículo 341, deroga toda disposición que le sea contraria. Entonces, si esa sentencia se fundamenta en el 58 de la ley de partidos, el artículo 58 no habla de un tope para las alianzas. Y el 136 dice algo totalmente distinto. Entonces, en todo caso, prevalece la última ley, que es la 20-23, en su artículo 136. ¿Ca disposición no afectaría a lo que fueran futuras alianzas de ustedes y otros partidos? Mira, realmente no hemos pensado nada más en eso. Simplemente lo que estamos viendo es que el marco legal dice una cosa y que lo que se está pretendiendo hacer con esta posible resolución es algo que contraviene ese marco legal. Pero mucho más aún, yo creo que antes que eso, lo que hay es que preguntarse ¿por qué razón el presidente de la República, Antier, dijo en un programa de radio que la reserva era un 20% por cada nivel de elección? Antes de que la Junta Central emitiera su borrador. ¿Cómo es posible eso? Eso causa, hasta cierto punto, suspicacia. Como el presidente, Antier, dijo en un programa de radio que las reservas eran hasta el 20% por demarcación y por nivel. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que... ¿Para dar la oportunidad de que ustedes puedan expresar, como le están haciendo ahora, su posicionamiento? Dice que para que presenten sus argumentos. Totalmente. Entonces, eso es lo que hemos dicho. Que tiene tiempo para que se siente con los partidos políticos, con los 26, 27, que entendemos que el criterio debe ser el criterio que manda la ley, no el de una sentencia que no es vinculante. Ojo, la sentencia del TSE no es vinculante a ninguno de los partidos que estábamos en ese conflicto. Pero tiene un plazo hasta el día 8, hasta el lunes próximo a las 12. Ahí cada partido hará su petición en un documento. Y ya veremos lo que la Junta Central Electoral hace. Ahora, las elecciones deben estar fundamentadas en principios de legalidad, de transparencia, de objetividad, entre otros. Pero el primero es el de la legalidad. Y la legalidad está en la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23. ¿Cuántos partidos están representando en ese argumento? ¿Cuántos partidos de oposición? Mira, yo hablo por mi propio partido. Ahora, los otros partidos que se encuentran aquí, en este caso, pues con... Todos prácticamente vamos hacia esa misma dirección. El día 19 del mes anterior, 20 partidos y otros 6 se adherieron días después a este petitorio de que se cumpla lo que establece la normativa. Por lo que unas 26 organizaciones políticas están al conteste de lo que aquí se está estableciendo en el día de hoy. Pero, para que se entienda, ¿qué implicaría para las alianzas el hecho de que se aplique la resolución tal y como está, tal como la propuso la Junta? Mira, eso yo no lo hemos... O sea, no lo hemos discutido, no lo hemos evaluado. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento, aquí hay un elemento que está por encima de eso, que es la legalidad, la legalidad que sustenta la decisión que tome la Junta Central Electoral. Entonces, no podemos, no podemos entrar en especificidades si no hemos abordado el tema principal y neurálgico, que es el principio de legalidad, de juridicidad, que está sustentada en la ley 2023. Bueno, ahí está. Partidos de la oposición, contrario totalmente a esta decisión. Y, dándole una certeza a la Junta, que actúe de acuerdo a lo que establece la ley. Vamos a esperar a ver en qué parará, en qué parará todo esto, porque parece que no va por buen camino el asunto este de las reservas. Hay que esperar que la Junta se siente con los partidos y que busquen un bajadero a esto, que sea un asunto que no perjudique a ninguna organización. Bueno, esperemos, esperemos a ver qué va a suceder, qué va a suceder con este conflicto que tiene la Junta con los partidos en este momento. ¡Gracias!